La primera asamblea general sobre la subrogación que va a suceder en la limpieza de Metro de Madrid, donde se han quedado ocho empresas finalistas de las 15 que optaron a la adjudicación de líneas, que son Clece, ACS, Eurolim, Ferrocer, Ferrovial, Sacil, Vallermoso, Seralia, PASA, OHL, Pilsa Grupo 11, Limpisa Grupo Norte, nos encontramos con una asamblea pobre en su asistencia y unos planteamientos que desde la CNT entendemos que no son los adecuados, de esperar a que sean las empresas las que nos incumplan los acuerdos, en vez de nosotros exigirles mejoras, ya que el contrato se ha ampliado en 60.000 euros. Entendemos que van a tener un beneficio de 15.000 millones de pesetas. Desde la CNT entendemos que es motivo más que suficiente para mejorar nuestras condiciones laborales y sociales, ampliando los derechos que en esa tabla reivindicativa expusimos en 2007, ya que a día de hoy no se ha cumplido en la totalidad lo que se acordó. Recordad que la CNT no fue firmante en los acuerdos con la inclusión de la cláusula de paz social y la ambigüedad de los acuerdos. Si no somos capaces de incumplir acuerdos que debieran estar consolidados, menos vamos a ser capaces de que las que vengan, sabiendo que están subastando a la baja, como el caso del grupo 11, Pilsa y Seralia, menos vamos a creer que nos cumplan lo que tenemos, ya que van a intentar atacar nuestros derechos de una forma frontal y entendemos que la actitud del resto de sindicatos y de los comités de empresa está siendo de apagafuegos. No están actuando de una manera ofensiva para atajar el ataque que siempre históricamente demostró la patronal ante los derechos de los trabajadores y trabajadoras. La CNT no está por solamente defender lo que tenemos los trabajadores, sino por seguir aumentando la conquista de derechos mediante la lucha, la acción directa para llegar a una emancipación social y real de la clase trabajadora, tanto del Estado español como del mundo a través de la ITEI. Espero que el devenir de estas circunstancias pueda ser de un cambio de rumbo en la estrategia y en la conciencia de los compañeros y compañeras de la limpieza de Metro de Madrid y que podamos garantizar un combate y una lucha a la Comunidad de Madrid, al Metro y a las empresas entrantes en la limpieza de Metro de Madrid. Muchas gracias por acudir a los medios de contrainformación para informar de la Asamblea General de Limpieza de Metro.